Si señor Ay como supe al recordar Que me quisiste hasta el final Y sin embargo me aleje Sin darme cuenta de ese amor Que hay en mi vida es dolor Quisiera verte una vez más Para decirte la verdad Y si perdonas mi maldad Cuenta conmigo y cambiaré Te lo juro mi bien Como quisiera verte ahora Para decirte lo que siento Que sin tu amor me estoy muriendo Y en tu recuerdo me sostengo Decidite que te necesito Que quiero regresar contigo Que en mi alma ya no encuentro alivio Ay como sufro al recordar Hoy me arrepiento de verdad Después que te hice tanto mal Pero si me has de perdonar Dame esperanza de volver De volver a estar contigo Y quisiera verte una vez más Y quisiera verte una vez más Tener de nuevo tu querer Si tú lo aceptas otra vez Cuenta conmigo y cambiaré Te lo juro mi bien Te lo juro mi bien Como quisiera verte ahora Para decirte lo que siento Que sin tu amor me estoy muriendo Y en tu recuerdo me sostengo Decirte que te necesito Que quiero regresar contigo Que en mi alma ya no encuentro alivio Ay como sufro al recordar Gracias 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 El aplauso para nuestros amigos Los de la banda La Rebo Gracias No, ya con esa